Podemos hacer y deshacer lo que queramos amigos, porque vean, es que es impresionante, esta arma es impresionante y esta arma sin duda amigos no les puede faltar. Ay sí, ahí le puedo dar, a ver, ahí le puedo dar esta cerca. Viene por mí. Le di, le maté amigos. Para todas aquellas personas que todavía no han logrado conseguir o encontrar la furgoneta donde pueden comprar la Railgun, pues oye amigos, solamente para los que se queden hasta el final de este video, les voy a enseñar a cómo conseguir esa arma súper rápido. Amigos, esta arma no vamos a poder encontrar aquí, en la tienda de municiones, ahí no la vamos a poder encontrar. Esta arma amigos va a salir en una van, que es una tienda de armas móvil, la cual tenemos que estar buscando y que va a aparecer aleatoriamente en el mapa. Va a estar moviéndose de lado a lado, así que no siempre van a poder encontrarla en el mismo sitio. A ver amigos, vamos a probar. Ya van a ver, ya van a ver qué capacidad, qué locura. Vean amigos, es brutal, es que es brutal, es mucho mejor que el francotirador. Pero esto va a ser la perdición amigos de los noobies. ¿Podemos hacer maravillas con esta arma? Tengo municiones todavía, 16. A ver perro, muérete. Acabo de salir de la cárcel y no pienso volver, no pienso volver. Amigos, tenemos un Kuruma por acá. Amigos, ¿quién dejó un Kuruma por aquí? Pero es que amigos, ¿cómo se les ocurre hacer eso? Este Kuruma va a marchar. Adiós. Pilas, 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 que él no se va a dejar. No, creo que se deje. Toma, toma, lo maté amigos con esta arma. Podemos hacer y deshacer lo que querramos amigos. Porque vean, es que es impresionante, esta arma es impresionante. Y esta arma sin duda amigos, no les puede faltar. Porque amigos, con esta arma vamos a poder derribar mucho más fácil a aquellos jugadores que estén en laser. Vamos adentro amigos, para que no escuchen tanta huella del juego. Porque amigos, les voy a poner un pedacito de un video en el cual yo logré derribar un laser. De una manera súper épica amigos, y que normalmente con otro tipo de arma sería mucho más complicado. Ay sí, ahí le puedo dar. A ver, ahí le puedo dar esta cerca. Viene por mí. Le di, le maté amigos. Y para aquellos que todavía no han podido conseguir la railgun, o no han logrado amigos, encontrar la furgoneta donde está esta arma, donde la pueden comprar, pues les voy a enseñar en este momento. Para poder conseguir esta arma amigos, súper fácil, pues vamos a venir amigos a esta página. Esta página que estamos abriendo este momento. Y aquí amigos, en esta página vamos a poder ver exactamente dónde está la furgoneta. En este instante amigos, vemos que está por acá. Vean, está aquí en este muelle. Yo la encontré como por acá amigos. Yo la encontré por, por acá. Aquí la encontré yo amigos. En este sector, subimos la montaña. Y debería aparecer por acá cerca. Vamos bajando. Ahí está amigos. Está aquí amigos, sí funcionó esta página. Vean amigos, esta es la furgoneta. No van a poder encontrarla. Si ustedes están esperando que aparezca en algún punto, o si están amigos esperando que aparezca por obra de magia, no la van a encontrar. Aquí está el NPC. Puede ser un traficante de armas, supongo. Al cual tenemos que comprarle. Muy bien. Este es el perro que nos tiene que vender el arma. Así que amigos, con esta página ustedes van a poder saber la ubicación exacta de esta furgoneta. Ya simplemente sería irnos para allá. Y ahorita amigos, vamos a verificar que la furgoneta sí esté por acá. A ver amigos, estamos por acá. Aquí está la furgoneta. Está por acá. ¿Pueden verla? Aquí está. Aquí está amigos. Aquí está la furgoneta. Y ya está. En internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. Y ya tienen aquí amigos. Tienen la furgoneta. Aquí está el arma que ustedes necesitan. Y bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. No se olviden de suscribirse. No se olviden de activar esa campanita. Yo soy Jaime y nos vemos en la siguiente ocasión. Bye bye. Game over.